Hombre, es que semifinalistas en un Villa Bilbao, tío, ya es una cosa tremenda. Yo creo que, mira, éramos solamente tres grupos fuera de Bilbao. De Andalucía nada más que nosotros. Y mujer, solo, única. Única era yo. Incluso allí en Euskadi también. Sí, sí, sí. Bueno, anécdota bonita. Pues ir por las calles de Bilbao y un chico pararme. Tú eres la cantante de Cain. Y yo, ¡pium! Quedarme totalmente tocada. Eso es, los días que estuvimos, estuvimos cuatro días. Entonces íbamos paseando, andando. Yo me parece que iba adelante a mi rollo, no sé qué. Y de repente un chico me para. ¡Eh, eh! Pero tú, tú eres la cantante de Cain. Tú eres yo. No, 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 no. Te estás equivocando. No soy. Y de repente viene mi grupo por detrás. Que sí, hombre, que sí eres, que vienes con ellos. Y digo, bueno, vale, sí. Lo único. Patrocinado por alguien. Sí. Resulta que un chico de Madrid nos llamó y nos dijo que él tenía interés en Cain. Que le encantaba Cain, que le gustaba su música. Pues era un chico que tendría movería pelas. Sí. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre. No, no creo. No creo, porque resulta que este chico, bueno, pues él ponía las pelas, él quería grabar un disco con Cain y tal. Él tenía gente, un estudio en Bilbao, bueno, un estudio de unos amigos y tal y cual, que fuéramos que tal y que él nos lo pagaba todo. Total, que estuvimos en Berriz y además dormíamos en el mismo estudio. Era una cabaña en lo alto de una montaña con nieve, vamos, algo precioso y bonito. Y este chico lo pagó todo. Qué bueno. Pagó todo, pues, además, estaban grabando un grupo que se llamaba los MCD. MCD Jones. De aquí de Bilbao. Y por la noche les hice unos coros en el disco de Zapata o Viva Zapata o algo así, se llamaba el último disco. Sí, pues la canción de Viva Zapata soy yo la que canta con ellos. Sí.